Una mancha azul se tomó las calles de Bogotá, fueron 30 kilómetros por donde se expandió en medio de bicicletas, pedalazos y la admiración de los bogotanos por los ciclistas del Movistar Team, encabezados por el pequeño pero grande en corazón y valentía Nairo Quintana. Por ahora pues comenzaremos apoyando y haciendo este tipo de eventos para que la gente tome esta cultura y se dé cuenta que en realidad es bueno para ellos. El objetivo del Movistar Team se cumplió a cabalidad, reunir a 4000 personas quienes montados en sus bicicletas promovieron el deporte y ante todo el uso de ella como un perfecto vehículo de transporte. Sí, yo pienso que sí, en Europa pues la gente tiene otra cultura, hacen muchísimo deporte, van mucha más gente al trabajo en la bicicleta. Fueron 30 kilómetros en donde padres, hijos y amantes del deporte se vincularon al evento y a lo largo del recorrido se deleitaron con el ciclo paseo que estuvo engalanado con campeones de la talla de Nairo, de Freddy Montaña, campeón de la Vuelta a Ecuador y Bayron Guamá, triunfador en la de Tulcán.